...de los baños, siempre sensación caray. Siguiente saludo, dice la banda Conguera, porros antidenques, como estoy viendo. Hoy, en esa noche que ya están con nosotros, dice, próximo viernes 5 de agosto, sonido conquistador en el barrio Santiago San Juan Aragón, todo gratis. Jóvenes, estamos en la grabación del disco, volumen 3 de este programa, y este tema, este tema va dedicado muy en especial, la organización, la casita. ¡Ándale señoras, ese tema en especial para el lobo, de Cliserio Norte! ¡Organización La Casita! La Pabinomanía ¡Venga señores! ¡Vamos allá! ¡Memo Mande de la Noche! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Salo para el Cortés! ¡Para el Mir! ¡Para el Chícharo y mi gente del Arbolillo! ¡Así se llama! ¡Para sentir el comienzo de mi vida! ¡El comienzo de mi vida! ¡Oye! ¡Viento! ¡Cómo se llama Memo! ¡Viento! ¡Amante de la Noche! ¡Viento! ¡Ajá! La Pabinomanía ¡Saludos para pelos! ¡Cien por ciento rumbo caliente! ¡Sensación gané! La Pabinomanía ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Para todo amigable! ¡Toda la banda de Cristal! ¡El ritmo del... ¡Allá nos vemos! ¡29! ¡Sensación gané! ¡Saludos para el Peque! ¡Para el Mejo! ¡Para el Petus! ¡El comendiños! ¡Sarigüeya! ¡Pestañas! ¡A huevito! ¡Toda la banda casitas! ¡Ajá! 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 ¡El rey del barrio! ¡Dimension Latina! ¡Como dices! ¡Sensación gané! ¡El patino! ¡Sensación gané! ¡Para el Fona! ¡Para el Ocho! ¡Todos los venados de Transval! ¡Toda mi gente peñando los vallos! ¡Ajá! ¡Para los T-Locos! ¡Para el Amor de Chupas y J.P! ¡Perna! ¡Trabadilla! ¡Para el Pierna y el Stopper! ¡El Picaja! ¡Toda mi gente hasta la Celta 3! ¡El Penacho! ¡Chico Tauta! ¡Qué sensación gané! ¡Venga señores! ¡Se llama! ¡Solo con procesador dice para! ¡Para Ana! ¡Abril! ¡Para Brandon! ¡Chake! ¡Chespi! ¡Armando! ¡Para Benny! ¡Laco! ¡Toda la familia Martínez! ¡Islas! ¡Toda la gente de San Juan de Aragón! ¡Periquí! ¡Sensación gané! ¡Puro favela! ¡Ajá! ¡Ay con calma cabrones! ¡Qué nada madre! ¡Vámonos! ¡Sensación gané! ¡Todos los pelones! ¡Toda la gente peñando los baños! ¡Para todo América! ¡Para el Odismo Cali! ¡Cama! ¡Trato! ¡Ajá! ¡Qué bonito señores! ¡Con calma jóvenes! ¡Es gratis! ¡Con calma chingao! ¡Para Pibis y el Chore! ¡Cama! ¡Vinomanía! ¡Ajá! ¡Para el Cuesos! ¡Raquel! ¡Luis! ¡Jonathan! ¡Toda mi gente! ¡Miguel Hidalgo! ¡Con el Padrino! ¡Sienso siempre! ¡Solo para Luis Castillo! ¡Para Rodrigo! ¡Ratio! ¡Pis perros! ¡Para Ricardo! ¡Toda la banda de Guautepec! ¡Siempre con el Padrino! ¡Sienso siempre! ¡Diabole! ¡La Padrino Maní! ¡La doble S! ¡Susis! ¡Isada! ¡Toda la gente de Tepito! ¡La doble S! ¡Y mi agua! ¡Anda dos! ¡Ajá! ¡Para los chapulines! ¡Para mi gente de la Carrasco! ¡Para los chapulines! ¡Racío! ¡Para oso y lucien latina! ¡Y el tiburón! ¡Hasta el cielo! ¡Siempre proyección estrella! ¡Para los papeles! ¡Para los chapulines! ¡Se llama! ¡Guitarritos! ¡Adiós! ¡Guitarritos! 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 ¡Guitarritos!